Compras random que hice en Dollar City. Tenemos este aparatico que es un soporte para bolsas con tapa desprendible y lo compré como para tener la basura del día a día cuando hago el almuerzo, la ensalada y como todos esos desechos que se van generando a medida que uno va haciendo la comida para ponerlos ahí de una vez como en la puertica ahí abajo de la cocina. Compré también estas dos coquitas de plástico, cada una costó $5,000 pesos y es para reemplazar unas de plástico blanco que ya había comprado para mi tocador de maquillaje y se rompieron horrible. También las compré en Dollar City y estas son súper buenas porque así las tengo y por eso es como de acrílico, esto está súper bien. También compré esa esponjita, dice que es una fibra limpiadora desechable para limpiar como varias cosas. Aquí muestran, pero yo las compré, he visto que limpian como los zapatos, el borde de los zapatos. También les mostraré qué tal me funciona. Compré también estas toallas húmedas de familia que valen $6,000 pesos y yo las mantengo en la cocina, limpiar cosas varias de la cocina o de la casa. Y en la caja, como buena estrategia de marketing, hay cositas y dulces varios y compré dos cajitas de Trident, de yerbabuena y de sandía, cada una a $4,000 pesos. Y estas fueron mis compras random en Dollar City.